Hola textiles, ¿cómo les va? Hoy les voy a presentar un poquitito lo que es avíos. Como ustedes saben, a las personas que nosotros le producimos los abastecemos de todos los avíos para poder simplificarle el trabajo y que solo se dediquen a vender. Es incoherente, algunos otros talleres de producto terminado le exigen a los clientes que traigan los avíos y la verdad que los clientes tienen poco tiempo. Imaginate tener que estar consiguiendo los avíos metálicos de bikini, los elásticos, los talles, las composiciones, las bolsas genéricas. Requiere mucho tiempo, mucho conocimiento de proveedores. Así que bueno, nosotros implementamos poder abastecerlos a todos nosotros con nuestro propio stock. Y si no, tenemos igual todos los proveedores para estar siempre estoqueados. Les voy a mostrar un poquitito. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, tenemos travitas. Esta trabita para los corpiños. Esta se une una con la otra y forman una trabita. Después tenemos reguladores. Reguladores cuadrados. Argollitas metálicas. Regulador con forma de corazón. Estos actúan como reguladores pero quedan con el corazón a la vista. No, esto es traba desmontable. Para las tiritas que se pueden desmontar. Principalmente se usan en bikinis. Esta es una traba desmontable pero mucho más grande. Para talles más grandes que requieren más sostén. Después tenemos, bueno, botones de varios colores. Después acá, por ejemplo, tenemos otra clase de trabita. Que estaba ahí. Forman una traba para las partes traseras. Después tenemos un montón de lo que es, por ejemplo, para hacer cinturones, detalles. Está buenísimo. Este es un regulador pero un poco más alto que el anterior que les mostré. Argollas también más grandes que las anteriores. O sea, uno puede ver una bikini y al parecer es una prenda común. Pero con la gran cantidad de avíos, capaz que en un triangulito, en una bombacha, se le pueden poner un montón de detalles combinando los avíos. O sea, capaz que una prenda simple se le puede poner varios tipos de reguladores. Se le pueden agregar argollitas, se le pueden agregar trabas, chapitas, un montón de cosas. Y eso le da identidad a la marca. Ahí te diferencias de la competencia. Así que bueno, espero que les haya gustado. Gracias.